Los aldeanos trabajan en la mina cuando aparece una sombra que todos reconocen. Kai Long ha regresado de la muerte del reino espiritual para finalmente destruir al Guerrero Dragón y obtener poder absoluto. Mientras tanto, Poe cumple con su labor de Guerrero Dragón, protegiendo a los habitantes de enemigos y amenazas. La gente clama su nombre y le pide autógrafos. Poe está radiante. Finalmente se siente pleno y exitoso en su rol de Guerrero Dragón. Sin embargo, Shifu tiene noticias para él. Es momento de tomar el siguiente paso hacia su destino. Poe debe elegir a su sucesor como Guerrero Dragón. El panda no lo comprende. Creía que sería el elegido durante toda su vida. Por fin consiguió sentirse cómodo y satisfecho. Y ahora le informan que es momento de volver a cambiar y adaptarse. Shifu le explica que al elegir al nuevo Guerrero Dragón alcanzará el nivel más alto en Kung Fu. Se convertirá en un líder espiritual como el maestro Ogway, dedicando su vida a transmitir sabiduría y esperanza. Es por eso que Ogway le dio su bastón de la sabiduría. Poe se molesta. Él solo conoce la vida como Guerrero Dragón. Shifu le estaría quitando su identidad y aquello en lo que es verdaderamente bueno. Su maestro le dice, nadie te está quitando nada. Quien eres hoy siempre será parte de quien te convertirás mañana. Poe vuelve a protestar. Él no sabe nada sobre ser pasivo y transmitir sabiduría. Solo sabe defender la aldea con sus puños. Shifu le recuerda que el Guerrero Dragón tiene la responsabilidad de traer paz al valle y que existen muchas formas de lograrlo, no solo a través de batallas físicas. No le da opción. Al día siguiente evaluarán a los candidatos. Poe se siente sumamente cómodo y realizado en su rol cuando la vida en la forma de Shifu le informa que es momento de cambiar. Tendrá que avanzar hacia la siguiente etapa en su destino. Esto puede servir como una analogía para cualquier transición que debamos enfrentar en nuestra vida. Ya sea transicionar de estudiante a profesionista, cambiar de trabajo, pasar de la soltería a una relación, de no tener hijos a convertirse en padres o de cualquier otro cambio. Sin embargo, me parece que esta analogía es especialmente relevante para la transición de la adultez joven a la adultez tardía. El ciclo de la vida puede describirse así. Durante nuestra infancia y adolescencia nos preparamos para el futuro. No se nos imponen grandes responsabilidades puesto que nuestra principal tarea es aprender y desarrollarnos para estar listos cuando llegue el momento. Cuando finalmente llegamos a la adultez joven es nuestro momento de conquistar el mundo y participar activamente en él. Es cuando contamos con la mayor energía, las mejores capacidades físicas y mentales y más contribuimos con nuestras habilidades a la sociedad. Como diría Poe, es cuando usamos los puños activamente. Sin embargo, llega la etapa de la adultez tardía cuando ya no tenemos la misma energía y vienen nuevas generaciones a tomar nuestro lugar. ¿Pero qué es lo que sí tienen los adultos mayores? Muchísima experiencia y sabiduría. Su rol pasa de ser uno que utiliza los puños a convertirse en líderes espirituales, guiando a las nuevas generaciones para que no repitan sus errores y puedan ser aún mejores. Este es el ciclo del enriquecimiento social. Uno va adoptando diferentes roles para contribuir a una mejor sociedad. Pero claro, esta transición cuesta. Podría parecer que dejamos de participar en el mundo real y asumimos un rol más pasivo. Y en cierto sentido, esto es verdad. Sin embargo, ser más pasivo no significa ser menos importante. Las sociedades no podrían prosperar sin la guía y la sabiduría de los mayores. No obstante, es normal que uno quiera aferrarse a lo que fue, pensando que la nueva etapa no podría ser lo suficientemente buena como en la que ya nos sentimos cómodos y plenos. Y este es justo el momento en el que se encuentra Poe. Comienza la ceremonia para elegir el sucesor. Todos los candidatos son impresionantes y Poe está encantado. Sin embargo, cuando llega el momento de nombrar al nuevo guerrero dragón, decide volver a elegirse a sí mismo. No está listo para ceder su puesto. Shifu comprende su reacción y sus miedos. Lo lleva al árbol de la sabiduría celestial, le muestra una semilla y le dice. Cada semilla contiene la promesa de un gran árbol. Tú eres esa semilla. Puede que Poe no lo vea en este momento, pero si permite que la vida siga su curso natural, descubrirá que puede ser excelente en su nuevo rol. Poe intenta comprender lo que el universo desea de él. Necesita encontrar la serenidad para enfrentar esta nueva etapa. Se sienta a meditar, pero su mente comienza a ser bombardeada por pensamientos intrusivos. Piensa en qué va a comer, en lo incómodo que es el pasto, en qué va a ser de su futuro y en si existen los alienígenas. Las voces en su mente lo abruman y lo estresan aún más. Las hojas del árbol de la sabiduría celestial comienzan a caer y flotar en el aire. Poe lo toma como una señal del universo hasta que por accidente respira las hojas y se ahoga. Nota a un bandido en el techo del palacio de Jade y no duden en entrar para enfrentarlo. Este resulta ser Zen, una zorra Corsak que ha venido a robar reliquias del Kung Fu para venderlas y poder sobrevivir. Poe logra detenerla y apresarla para enviarla a la prisión del Valle de la Paz. Sin embargo, antes de que Zen sea llevada, unos aldeanos llegan y le informan a Poe que Tai Long ha vuelto. Amenaza con no detenerse hasta que el guerrero dragón se arrodille ante él. Zen se ríe y le dice que tiene un gran misterio por resolver. Poe deduce que ella sabe algo sobre Tai Long y va a la prisión para interrogarla. Zen le revela que no se trata de Tai Long, sino de la camaleona, la maestra del engaño, capaz de adoptar cualquier forma y convertirse en cualquier persona. Y si desea encontrarla, la necesita ella, con la condición de que reduzca su sentencia. Poe considera sus opciones, quedarse en la aldea para que Shifu siga presionándolo a seguir a un sucesor o emprender una última aventura como guerrero dragón. La decisión es sencilla. Junto con Zen se dirige a la ciudad Junípero para encontrar a la camaleona y descifrar qué es lo que busca. En el camino, Zen le pregunta a Poe sobre el bastón de la sabiduría que lleva. Él felizmente le explica que este fue un obsequio de Ogway y que tiene la capacidad de abrir la puerta al reino espiritual. Mientras tanto, los líderes de las familias criminales más poderosas de Junípero se reúnen para discutir los abusos de la camaleona, quien los obliga a darle la mitad de sus ganancias. Están hartos y quieren unir fuerzas para detenerla. Sin embargo, uno de los líderes les recuerda que ella puede cambiar de forma y podría estar presente en esa misma mesa sin que ellos lo sepan. Todos comienzan a sospechar de sus colegas hasta que uno de ellos se revela como la camaleona. Ella los amenaza y los obliga a seguir bajo su mando. En el viaje hacia la ciudad, Poe ofrece a Zen la mitad de su galleta. Ella está confundida. ¿Por qué se la está ofreciendo sin ninguna condición? ¿Cuál es la trampa? Pero Poe le asegura que solo se la está dando porque desea compartirla con ella. Esta es la primera vez que Zen experimenta la generosidad desinteresada. Se detienen en una taberna para comer. Zen se sienta en una mesa de apuestas y dice ser una principiante, pero en pocos minutos comienza a ganarlo todo. Sus contrincantes sospechan de ella, pero no encuentran evidencia de trampas. Zen ordena muchísimos platillos y comienza a saciar su hambre, hasta que las piezas del juego que habían ganado se le caen del bolsillo. La taberna entera se llena de ira y se desata la pelea. Poe se ve obligado a pelear para salir con vida. En medio del alboroto, Zen aprovecha para robar, pero Poe la detiene. Quiere enseñarle a llevar una vida honesta. Ella le dice que ya es muy tarde para eso, pero él le asegura que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo en la vida. Poe utiliza el bastón de la sabiduría para detener a los contrincantes y salir de la taberna. Toman un barco hacia la ciudad junípero y cuando están a punto de llegar, Poe le pregunta si sus padres viven ahí. Zen le revela que no tiene familia. Creció como una huérfana. Tuvo que aprender a sobrevivir usando cualquier medio, robos, engaños o estafas. Se escondía de la policía y sobrevivía como podía. La primera regla de las calles es nunca confiar en nadie. Y la segunda es que alguien siempre saldrá herido. Tienes que asegurarte que no seas tú. Sin embargo, en un buen día, un habitante local la encontró y la adoptó. Le dio comida y un techo. Y desde entonces nunca volvió a sentirse tan sola. Zen sufrió el abandono de ambos de sus padres y tuvo que arreglárselas por sí misma para sobrevivir sin el apoyo de absolutamente nadie. Esto dejó una herida y un trauma muy profundos en ella. ¿Y la llevó a desarrollar una desconfianza hacia el mundo entero? Pues si sus propios padres la traicionaron y abandonaron, ¿por qué esperaría que los demás la ayuden, sean generosos u honestos? Ve el mundo como un lugar inseguro y hostil. Además, al vivir en las calles donde todos también están tratando de sobrevivir, Zen se encontró con un mundo de engaños y trampas que únicamente reforza su creencia de que no se puede confiar en nadie. Las personas que atraviesan una herida de abandono en su infancia o bien cualquier otro tipo de trauma suelen desarrollar la creencia de que el mundo no puede cambiar, que solo puede ser como ya ha sido. Este pensamiento intenta protegerlas de futuras decepciones, pero esta negación al cambio y a nuevas posibilidades únicamente las ata a lo que ya han vivido. Por ejemplo, si Zen no se atreve a explorar la posibilidad de que exista gente honesta y bondadosa, siempre permanecerá en un mundo de desconfianza, traiciones y soledad. De esta forma, tenemos a dos personajes que temen al cambio por diferentes razones. Puesta feliz en su rol actual y teme perder lo que ha logrado. Por otro lado, Zen se ha adaptado a su situación y teme que si se atreva a probar algo diferente, solo se desopcionará. ¿Qué nos dice esto? Que el cambio provoca una sensación de miedo en todos, ya que nos estamos enfrentando a lo desconocido. La incertidumbre nos genera ansiedad, por lo que preferimos aferrarnos a lo familiar, incluso si esto no es lo mejor para nosotros. Mientras tanto, la camaleona sigue trabajando en su plan de expandir su poder desde la ciudad junípero hasta todas las aldeas y valles, hasta llegar al palacio de Jade, la capital y el santuario del kung fu. Desea que todos conozcan y se arrodillen ante la camaleona. Finalmente, Po y Zen llegan a la ciudad y esta es maravillosa, pero después de unos momentos es evidente que está llena de sufrimiento y miseria debido a los abusos de la camaleona. Le roba los recursos a los ciudadanos honestos, todo para satisfacer su ambición. Po descubre que Zen es famosa en la ciudad, pero no por las razones correctas. Es buscada por la policía y su rostro aparece en los carteles de los más buscados. Incluso entre los criminales y sus amigos, Zen tiene muchas deudas por pagar. Aún así, Po sigue confiando en ella. Antes de que Zen lo guíe hacia la guarida de la camaleona, le da unas lecciones de kung fu. Ella está maravillada. Jamás había sentido el cariño y el cuidado de alguien más. Quizás estaba equivocada sobre el mundo. Po tiene un obsequio para ella. Le entrega la semilla que Shifu le había mostrado y le dice Me has sorprendido. Ha sido fiel a tu palabra. Que esta semilla te recuerde que en todos existe la promesa de convertirse en un gran árbol. Zen la toma y se conmueve. Logran infiltrarse en el palacio, aunque los guardias los persiguen. Po es atrapado en una jaula, pero Zen queda libre. Ella intenta liberarlo, pero la jaula es demasiado pesada. Se le ocurre utilizar algo como palanca. Po le entrega el bastón de la sabiduría para usarlo como apoyo, pero apenas lo tiene en sus manos, Zen muestra un rostro de lamento y se aleja de Po. Él está confundido hasta que aparece la camaleona. Todo este tiempo, Zen había estado trabajando para ella. Para intentar justificarse, Zen le dice Primera regla de las calles, nunca confíes en nadie. La camaleona revela que fue ella quien acogió a Zen, le dio comida y un techo y la convirtió en lo que es hoy. Po le pregunta por qué está haciendo todo esto y la maestra del engaño le responde que una vez tuvo un sueño. Anhelaba convertirse en una de las grandes maestras del Kung Fu, pero todos la rechazaron, diciéndole que era demasiado pequeña, débil e insignificante. Esto la llevó al camino de la hechicería, donde encontró el poder y el respeto que tanto anhelaba. Ahora planea vengarse el Kung Fu, lo único que no ha podido conquistar. Pero solo porque ella adopte la forma y se vea como Tai Long no significa que tenga sus habilidades de Kung Fu. Para eso necesita el bastón de la sabiduría de Po. Con él abrirá el portal al reino espiritual y con sus hechizos tomará el poder de los alumnos y maestros más grandes del Kung Fu. Entonces nadie podrá rechazarla ni llamarla débil nunca más. La camaleona es la maestra del engaño. Es capaz de adoptar cualquier forma y convertirse en cualquier persona. En todo momento está cambiando. Ella es la antítesis de Po. Mientras que él se rehúsa a cambiar, ella jamás permanece igual. Ella representa el exceso de cambio, mientras que él simboliza la resistencia a él. En este sentido, la camaleona no es solo un enemigo físico que Po debe vencer, sino que ella también es la representación del constante cambio que él tanto teme. Pero a la vez, Po también representa lo que ella necesita aprender. La estabilidad y la permanencia. Son el yin y el yang, dos fuerzas opuestas pero complementarias. Po representa el área negra con un punto blanco, la estabilidad y la constancia que necesitan de la flexibilidad. La camaleona, a su vez, es el área blanca con un punto negro, el cambio constante que a la vez requiere de estabilidad. Al igual que Zen, la camaleona carga con una herida de rechazo. Los maestros de Kung Fu la rechazaron a ella y a su mayor sueño. Y esto la llevó a considerar que su identidad nunca sería suficiente, por lo que pasó a adoptar un sinfín de falsas identidades. O como los llama Donald Winnicott, falsos cells. Ella adopta las personalidades de todos aquellos que sí pertenecen en el mundo del Kung Fu para intentar saciar su sentimiento de insuficiencia. Ella rechaza la identidad, la estabilidad y la permanencia y prefiere asumir la personalidad que se necesite en el momento, dejando atrás su verdadero yo. Sin embargo, detrás de este constante cambio permanece el sentimiento inquietante de insuficiencia, puesto que todos sus cambios son únicamente superficiales. Ninguno logra resolver la patología subyacente. Independientemente de la identidad que adopte, no podrá encontrar la satisfacción que anhela, puesto que no ha aceptado su propia identidad. En este sentido, ella cambia en el exterior, pero en realidad siempre permanece igual en el interior. Ya sabe cómo cambiar, pero debe aprender a hacerlo sin perder su esencia e identidad. Paul logra escapar de la jaula, pero enfrenta un gran problema. Se arrepiente de haber ignorado a Shifu. Debería haberse quedado en el Valle de la Paz. Todo por su miedo al cambio. Sus padres, Ping y Lee, aparecen. Ellos lo han seguido hasta la ciudad porque estaban preocupados por él. Ping consuela a su hijo expresándole que todos están aterrados del cambio, él incluido. Él soñaba con ser el mejor chef de todo el valle y logró cumplir su sueño, pero al mismo tiempo también se convirtió en padre y eso lo cambió todo. Él jamás hubiera previsto lo que esta nueva etapa de su vida conllevaría. No se parecía en nada a lo que él había conocido, pero eso es algo bueno. Su vida cambió para bien. El cambio puede ser aterrador porque implica adentrarnos en un mundo desconocido. No sabemos si vamos a poder vencer los retos y encontrar nuestra felicidad nuevamente. Sin embargo, me parece que en vez de ver el cambio como una amenaza necesariamente, deberíamos verlo como una oportunidad. Nos ofrece la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades, encontrar nuevas pasiones, tener experiencias distintas, descubrir más facetas de nosotros mismos y de obtener una mayor satisfacción al alcanzar otros objetivos. Tim le dice a su hijo, siempre cambio el menú del restaurante porque si las cosas se quedaran iguales, eventualmente perderían su toque especial. Todas las etapas deben llegar a su fin. Por más maravillosas que hayan sido, es necesario avanzar, crecer y dar paso a nuevas experiencias y aprendizajes. Mientras tanto, se le recuerda a la camaleona que ella prometió no lastimar a Poe. Sin embargo, esta le responde. La segunda regla de las calles, alguien siempre saldrá herido. Asegúrate de que no seas tú. Le recuerda que para conseguir lo que desean, deben estar dispuestas a utilizar cualquier medio necesario. Eso es lo único que Poe era, algo para usar a su beneficio. Zen le pregunta si, entonces, ella también es solo un objeto más para ella. La camaleona se lo confirma. Zen le ha sido muy útil, pero el día en que deje de serlo, no le importará más. Utilizando el bastón, la camaleona abre el portal al reino espiritual. Invoca a Tai Long y absorbe sus habilidades de Kung Fu. El golpe a los nervios, el poder, la precisión, dejándolo completamente incapaz. Y esto es solo el comienzo. Llama a todos los grandes maestros del Kung Fu, Kai, Lord Shen, el maestro toro, y absorbe sus poderes. A pesar de todo, Poe está decidido a recuperar el bastón. Mientras siga siendo el guerrero dragón, cumplirá su deber de proteger a las aldeas. Camina con determinación hacia el palacio de la cabaleona cuando es sorprendido por Zen. Ella intenta disculparse por haberlo traicionado. Sabe que actuó mal y ahora desea salvarlo. Le impide que se enfrente a la hechicera. Sin embargo, aunque su vida está en riesgo, Poe está decidido a hacer lo correcto. Antes de partir, Zen le da un abrazo y le agradece por todo. Ella se inspira por el ejemplo de Poe y decide que quiere arreglar las cosas y, aunque sea, hacer una cosa buena. Gracias al trato y la confianza que Poe le ha brindado, ahora siente que no es demasiado tarde para comenzar a hacer lo correcto. Quizás una tramposa y ladrona como ella sí pueda cambiar de camino. Poe se infiltra en el palacio y ve a todos los grandes maestros en jaulas mientras la camaleona absorbe sus habilidades, volviéndose cada vez más poderosa. Encuentra a Tai Long, quien le dice una vez más, Ogway se equivocó al elegirte como el guerrero dragón. Te miro y lo único que veo son las promesas rotas que no le cumpliste a tu maestro. Sus palabras resuenan profundamente en Poe. Se enfrenta a la camaleona e intenta dialogar con ella diciendo que quizás es momento de que deje ir sus antiguas frustraciones y se atreva a cambiar. Ella le responde que como camaleona lo único que hace es cambiar. Sin embargo, Poe le explica que sólo está cambiando en el exterior, no en el interior donde realmente importa. Si ella no se atreve a soltar lo que conoce, el rencor y el enojo, jamás podrá encontrar satisfacción ni serenidad. Sólo cuando cambiamos profundamente desde el interior es que podemos transformar nuestras vidas y ser mejores que ayer. La camaleona se niega a escucharlo. Ante esto, Poe abandona su intento de resolver el asunto como un líder espiritual y está listo para usar sus puños. Se desata una épica batalla en la que ella se transforma en los peores enemigos de Poe, utilizando una impresionante gama de poderes y habilidades. En ese momento, entra Zen y ofrece su apoyo a Poe. La camaleona observa la traición de su aprendiz y saca su arma más poderosa. Una combinación de todos los grandes maestros al mismo tiempo. Se transforma en el mayor oponente que Poe ha enfrentado, una bestia con poder ilimitado. Y luego se convierte en Poe mismo. Poe pelea contra sí mismo y termina atrapado en una jaula. Le dice a Zen que confíe en ella. Le entrega su bazón de la sabiduría y su confianza para pelear contra la camaleona. Zen protesta, diciendo que no sabe si lo logrará, pero Poe le dice Tú eres esa semilla. Puedes ser un gran árbol. Zen utiliza el bastón con maestría y logra debilitar a la camaleona. Poe agradece fuera de la jaula y la felicita. Siempre había podido liberarse a sí mismo, pero quería que Zen viera de lo que ella era capaz. Poe toma el bastón y le da el último golpe a la camaleona. Todos los grandes maestros son liberados de sus jaulas. Tai Long se acerca a él y le dice, quizás después de todo, Ogway no estará equivocado sobre ti. Todos los grandes maestros del Kung Fu hacen una reverencia ante Poe en señal de respeto. Abre el portal al reino espiritual y regresa a todos donde pertenecen. Tai Long se lleva a la camaleona para lidiar con ella del otro lado. De vuelta en el Valle de la Paz, Zen se prepara para regresar a prisión cuando Poe le hace una oferta inesperada. La ha elegido a ella como la nueva guerrera dragón. Piensa que sería perfecta para el rol. Zen no sabe qué pensar. No se siente lista para ello. Poe la anima diciéndole que las mejores recetas a veces provienen de los ingredientes más inesperados. Ya comienza a parecerse al líder espiritual que Ogway había previsto en él. Juntos, Poe y Zen inician su entrenamiento para esta nueva etapa de sus vidas.